Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Bienvenidos a la educación financiera y criptomoneda de la mano de Wix. W-E-E-X. Vamos a ver cómo se está comportando Bitcoin en el corto plazo. Este es el gráfico diario y fijaos que hemos marcado el 28 de febrero. Desde el 28 de febrero, o sea, marzo, abril, mayo y mitad de junio, prácticamente el precio está en la misma zona. ¿Vale? De hecho, en realidad estamos en los mismos precios que el 4 de marzo. ¿Vale? Estamos exactamente en los mismos precios que el 4 de marzo. ¿Qué hay que hacer? Pues lo normal es no hacer nada. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Pues que hasta que no supere los 74.000 no volverá a comprar. Como, digamos, aquellos que sean los más tranquilos. Decir, oye, pues yo he tomado beneficios, ya hemos dicho, hicimos un vídeo hace unos días de tomamos beneficio y esperamos. Pues tomas beneficio, esperas y, bueno, pues estás en el punto intermedio. En el punto intermedio, entre 74.000 y 56.000, pues no estamos en los 60, sería estamos hablando 56 y 74 son 130. Los 65.000 sería el punto intermedio, más o menos por aquí, estamos ligeramente por encima del punto intermedio. Pero lo que vemos es que el RSI, esto es un gráfico diario, el RSI de 4 diario está plano, con lo cual puede tirar hacia arriba o hacia abajo. Nosotros siempre seguimos pensando que esto va a corregir, está corrigiendo, de hecho, y que luego tirará para arriba. Ahora, a ver, de 74, del máximo que hemos dado, 72.000 a 66.000 es apenas un, no llega ni al 10%, es un 7, un 8%, es una corrección bastante baja. Ojo, en otros valores es una corrección bastante más alta, ¿vale? Pero bueno, en este es bastante baja. Entonces, ¿qué queremos hacer trading? Pues vamos a un gráfico de 4 horas. Vale, fijaos cómo se ve bastante bien, cómo tiene una corrección el 7 de junio, luego un movimiento plano y luego un segundo movimiento el día 10 y 11 de junio. Entonces, esto es bastante habitual, o sea, encontrarnos movimientos laterales, caídas o subidas, movimientos laterales, caídas o subidas. En este caso, pues ha sido otra colección. ¿Nosotros qué haríamos? Pues hemos marcado estos niveles, ¿vale? Aquí tenemos el nivel de los 66.000, el nivel de los 60.000, 61.000, 60.000 más o menos, esta zona que tenemos aquí marcada. Vamos a ajustarla un poco. Pues la idea es bien sencilla. O sea, la idea es, en esta zona de arriba, posiciones cortas, se los supera largos, se supera 74.000 largos, a la zona de los 66.000 largos, hasta 72.000. Fijaos que en estas zonas de soporte y resistencia lo que vamos haciendo es, compramos en soporte, si pierde soporte vendemos, compramos en soporte, si pierde soporte vendemos, compramos en soporte, si pierde soporte vendemos. Y luego, si hace el movimiento hacia arriba, compramos en soporte, llega resistencia, vendemos, si la supera volvemos a comprar, si la supera volvemos a comprar. Al final es un juego de niveles. Como nos da chance para ese juego de niveles, porque entre 66 y 72 hay 6.000 dólares de diferencia, que es una pasta, pues podemos jugar. Tenemos 66, tenemos 61, tenemos 56 y medio. Es decir, que es un juego bastante fácil. ¿Con mucha cantidad? Pues la respuesta es para trading, no. Si fuéramos a largo plazo compraríamos pues todo lo que sea. Acercarnos a la zona de 60, 55, son zonas excelentes de compra para el siguiente movimiento altista. Bitcoin es el que está más fuerte de todos los criptos con bastante diferencia. Entonces bueno, con Wix se puede hacer, con los futuros, también con Contado. Y es una oportunidad pues de hacer trading y ganar algo, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos por niveles. Trading por niveles. Un abrazo y hasta siempre.